Si quieres ayudar a Venezuela y colaborar con Capriles Radonsky, apóyanos llevando a tu familia a votar en las primarias de la unidad. Anótate en voluntariosporelcambio.org o envía un mensaje de texto al 212 con tu correo electrónico y asterisco H. Capriles. Juntos somos la fuerza del cambio. Primero Justicia.